buenos días de nuevo ahora quería hablar de del tren de luces de Starlink esto de Elon Musk este 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 tren de luces que se ven de noche una tras otra como vemos en las imágenes esto pues es lo que lo que se ve y nos dice que son satélites para para gps para las transmisiones pero me parece que todo esto es una farsa como hay tantas y esto se trata de algo más sencillo el tren de luces este de de Starlink de me parece que es Elon Musk el que el que ha lanzado esto al espacio entre comillas todo pues me parece que es algo más simple porque hay fotos de esto hay fotos de esto que parece ser que es algo como esto como pueden ver aquí unos globos unos globos que tienen en su parte inferior algo colgado que sería pues ni más ni bien ni más ni menos pues una luz una batería con con un foco y bueno esto es lo que sería lo Starlink hay varias fotos de esta como esto también donde es es simple globos que su parte inferior a ver vamos a hacerlo un poco un poco de zoom vamos a esto si me deja como pueden ver estos globos pues tienen en su parte de abajo pues pues algo colgando que bueno algo tan simple como esto se tiene que tratar de algo tan simple como como una batería y con una luz una lámpara una bombilla halógena muy potente y lo que quieren hacer es hacernos creer que eso es un satélite cuando cuando aquí lo que de lo que se trata lo mismo que los satélites hemos visto algunas veces ya que los satélites están los satélites están sustentados en globos de helio pues esto sería lo mismo globos de helio que sustentan una luz simplemente y nos hacen ver que eso pues viaja por todo el mundo y esto pues es otro engaño más el tren este de de luces de luces a ver aquí el tren este de luces como pueden ver aquí un montón de globos que tienen en su parte inferior pues una batería para suministrar a una bombilla y eso es lo que vemos de noche ni más ni menos que esto esta tontería y esto se puede encontrar a poca altura a poca altura porque ya ves los globos deshinchados casi para que cuando suban arriba se inflen y no exploten y abajo pues y esto pues es esto ni más ni menos el tren de de luces de de el más este de starling es esto y esto pues sería a ver esto esto sería ni más ni menos a ver si pongo otra foto que he buscado por aquí esto esto sería ni más ni menos que lo mismo que vemos las playas unas avionetas con una cuerda arrastrando publicidad pues eso lo mismo porque hay que pensar que hay aviones este es el ejemplo una avioneta arrastrando publicidad y eso lo vemos muchas veces que vamos a la playa vemos que que una avioneta pues puede arrastrar eso lo que pasa es que claro serán aviones de gran altura tal vez 10 12 12 kilómetros de altura que no podemos ver el avión a lo mejor está pintado de negro el avión no tiene luces y las únicas luces es la cuerda de globos que tiene en su parte posterior que arrastra esa cuerda de globos porque aviones de esto pues hay algunos aviones de esto que son capaces de tirarse dos meses volando y bueno en dos meses se pueden dar unas cuantas vueltas a la tierra y bueno engañar a medio mundo pues esto del starling pues no es ni más ni menos yo pienso que un avión arrastrando una cuerda con globos globos que son que están iluminados y algo tan sencillo con esto nos engañan con esto nos engañan y el ejemplo pues para que lo comprendan bien pues algo similar a a las avionetas esas que vemos en las playas vendiéndote refrescos o a veces ponen publicidad de las playas o de las discotecas o alguna bebida pues algo así o sea que imagínese un avión aquí con una cuerda con un montón de globos atrás y esos globos son están iluminados eso es ni más ni menos para mí que es lo que es el starling esto esto es esto bueno pues no quiero alargar más el vídeo ya le he dicho lo que lo que pienso yo que es un avión arrastrando una cuerda y claro a veces dice un hombre y un avión ¿cómo está ahí? porque las distancias pues las desconocemos pero seguramente que está muy bajo el avión está pintado de negro no tiene luces el avión y bueno un avión que se puede tirar dos meses ahí volando arrastrando una cadena de una cadena un tren de de globos luminosos y bueno te pueden hacer creer lo que quieran ¿por qué? porque no podemos no podemos acercarnos a ver lo que es pero las dos fotos estas fotos aquí que he visto aquí piratas que esto parece que es un sitio muy ya ven lejano buscar el sitio lejano donde no haya testigos para hacer estas cosas sin testigos y como se ve que aquí hay nieve y tal o sea que esto tiene que estar bastante alejado en zonas que seguramente no tenemos ni acceso puede ser el polo norte puede ser el polo sur no sé en alguna región que que deshabitada donde pues lanzan estos globos arrastrados por por un avión y bueno y no hacen creer otra cosa pues más o menos sería esto aquí hay gente que que por lo que sea pues han conseguido estas imágenes y y bueno la cuestión es descubrir todos los engaños de esta gente y estar atento y a veces cuando veamos esto pues pues analizarlo y mirar la dirección que tiene y mirar la parte de adelante a ver si conseguimos ver un avión que arrastra que arrastra este este tren de globos y bueno hoy era esto mostrarle esto y que piensen que piensen no con esto digo que que tenga la razón pero esta gente normalmente hacen las cosas muy extraordinarias y no hacen ver otras cosas y claro si no tiene la mente despejada dirá sé que me están engañando pero como lo hacen pues algo tan simple como esto algo tan simple como esto tiran los globos el tren de globos lo tiran para adelante y después es cuestión de de arrastrarlos con un avión ni más ni menos bueno pues espero que les guste el vídeo y tal vez tal vez ahora tengamos un poco más pongamos un poco más de atención cuando veamos esto y y bueno a ver qué pasa bueno lo dejo aquí hasta luego